¡Aplausos! 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 En Sevilla, en Sevilla los espejos con su cristal de agua verde y en los tablas comentaba, ¿por qué esa Carmen no vuelve la malena? La malena hablaba sola, la niña rompió sus peines y Juana la macarrona encendió un pelón de aceite La giralda está sin brazos y la alambra sin cipresa Carmen, gitana moruna, vía el peor y de hoy Carmen, era tu pata una luna, de nardua en el alba y sí Cuando pasaste las rayas y tu llama se apagó Ya no cantó la sumaya ni la guitarra tembló Carmen, Carmen, Carmen Carmen, sé Murió Te, somos rostro a la playa Ya tu estrella se apagó Se derrumbó tu muralla como la delito Carmen, 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 Carmen Se murió Y el mundo entera Y el mundo entera amor Y el mundo entera Y el mundo entera ¿De dónde viene el público de hoy? De Roquetas de Mar. ¡Olé! ¡Olé! Bien. ¿Dónde nació Elsa Ríos? Dilo. En Torre del Mar. ¡En Torre del Mar! ¡Tenemos orden común! Allí viven sus padres y su familia. ¿Vas los fines de semana a verlos o qué? Voy cuando puedo porque, por una parte, le doy gracias a Dios que tengo mucho trabajito, que vamos por todos los sitios, ¿verdad? Que te ponga bien el teniente. Maestro, pero también echo mucho de menos a mi familia. Echo mucho de menos la comidita de mi madre, echo mucho de menos los subconsejos, que aunque me los dé por teléfono no es igual que... Esos, esos consejos, de esos yo quería hablar. ¿Qué consejos te ha dado tu madre? Venga, para esta etapa de tu vida. Mi madre siempre me da un consejo, que siempre sea muy humilde, que no se pierda nunca esa humildad y que sea muy sincera. Que la sinceridad te lleva a tu aparte y que la verdad solamente tiene un camino. Solamente eso. Bueno, pues son unos consejos importantes. Me va a hacer llorar. ¡Ay, ay, qué va llorar! Que estoy emocionada. ¿Tú llorarías en el caso del título de la siguiente canción si te ocurriera? Hombre, sí. Se nos rompió el amor. Lo que pasa es que para que se rompa... ¿A ti qué se te va a romper el amor? Se nos rompió el amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!